¡Este es mi perro! ¡No! ¡Mío! ¡Mío! ¡Oye! ¡Mío! 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 ¡No, no, no! ¡Es mi perro! ¡Mío! ¡Mío! ¿Un mensaje? Estaré con Roma y Diana en casa ¿Todo el día? ¡Oh, no! ¡Basta! Este es para ti y para ti ¡Oh! ¿Y si cambiamos? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Quiero comer! ¡Vamos! ¡Comida, comida, 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 comida! ¡Comida, comida! ¡Oh! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Coman, coman! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!